El nervio trigémino es una estructura nerviosa que se encuentra en el cráneo. De hecho tenemos dos nervios trigéminos, uno al lado izquierdo y uno al lado derecho del cráneo. Su origen aparente viene del tallo cerebral, sale específicamente desde la protuberancia o en otras partes mencionan el que se llama el puente y su estructura real está desde dentro del puente. Este nervio se le denomina trigémino porque tiene tres ramas que dan una inervación y abarcan completamente cada parte de la cara a un lado y al otro, desde la fosa craneal anterior y esto hace que muchas enfermedades que tengan alguna alteración dentro del cráneo puedan dar un dolor a nivel de una hemicara o una zona especial de la hemicara. El nervio trigémino tiene tres ramas, él llega a un ganglio que se llama el ganglio trigeminal y lo que hace es distribuir la inervación tanto sensitiva como motora porque el nervio no es exclusivamente motor, perdón, sensitivo, sino motor también tiene una parte y da la inervación de la parte sensitiva de esta parte de la cara que se llama la órbita una parte que es la maxilar y otra parte que es la mandibular entonces cada nervio tiene esa estructura hacia ese lado y su función motora es la parte de inervación a los músculos maceteros y a los temporales que implican mucho y tienen una función muy especial que es una adecuada masticación y a los músculos terigoideos que ayudan y muy importante también a la masticación y es los que producen un movimiento lateral de la parte mandibular, hacen esto, hacia los lados entonces como vemos el nervio trigémino tiene una implicación muy importante en la parte de dolor facial, craneal y también en la parte motora, sobre todo en la masticación